muy buenas a todos chicos y chicas estamos aquí en un nuevo gameplay de minecraft estamos aquí con mi amigo tony y estamos aquí en el juego de program primero comentaros que acabo de hacer un vídeo pero bueno yo no me di cuenta he ganado pero no se puede subir entonces había subido otra vez porque tenía vuestros cascos y no se escucha no sé no se escucha la voz de entonces pues tenía que volver a hacer el vídeo pero bueno tengo puesto el paquete lectura que enseñó el otro día el paquete de ricardo y bueno vamos a ver la partida de antonio aquí a la 4 que casualidad yo creo que fuera mejor no ahora soy soy lo mismo que la primera cuando hemos grabado antes la alfombra roja que casualidad vale evento aquí mira el cofre con la cabeza es que detrás de una esquina te consideran como puta entonces entonces mejor detrás de un muro que te consideran como como barro te jaja vale pues ya me quedo aquí que no se nota ni pero nada y solo soy una alfombra roja en una en una alquina voy a pasar a los a los a los por aquí por mí va lo que no vale lo que está todo aquí está toda la peña el bloque de lo que madera el bloque de arcilla el bloque de tierra o encontrar un sitio donde donde hay alfombra roja aquí me quedo prefiero meterme dentro de la casa o un bloque de arena en medio en medio de una puerta no se le nota lo que es esto aquí hay alguien estoy en un sitio que se está rompiendo los objetos eh pues antes me metió en un sitio que era un agujero que no podía salir me ha matado no se como yo una vez que me metí en un yo no sé si lo llegara a hablar o no que me metí con quien era me pongo en la esquina me da igual me da igual lo que piense la gente no soy puto no soy puto vale lo que hay aquí hay fantasma se está rompiendo los objetos vale vale lo que voy a comentar que si así se hace si el vídeo se corta así es que el vídeo son de 10 minutos haré una segunda parte será la continuación de esto que será inmediatamente después supongo que subir el vídeo al momento ahora subiré antes de este vídeo supongo haber subido el la segunda parte del vídeo de ayer y inmediatamente después subiré este ¿qué vídeo subiste ayer? no te miras mis vídeos no sabía que había subido vídeos ayer subí, ¿qué subí ayer? jaja subí, coño, ¿qué subí ayer? acabo de mirar tu canal pero no me acuerdo ¿qué subí ayer? ¿en serio? lol no me acuerdo ah sí subí no, no me acuerdo jaja subí de... ¿dónde me dejó a tu primo? sí, subí en Defienda la Villa Defienda la Villa y dice que server es el Premium eh, no sí, 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 es el Premium jaja pero conozco algunos seres después a ver si después te lo paso lol oh, 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 oh lol lol oh, ha pasado por encima mía lol perfecto, escondite te han pisado ha pisado por la fórmula de ropa jaja esa va para... esa va para estrella se me ha convertido en youtuber jaja vale pues aquí me quedo lol, ¿te han pillado? no subí y luego me dices el programa con el que estás grabando para grabar yo también sí, sí, mira ahora que he dicho si miras el vídeo vas a ver el... eh... aquí arriba porque lo que pasa es que este que ya lo dije ya en el otro vídeo que las... la... el programa este lo malo que tiene es que se ve arriba de... de... lo iré arriba de... ¿eh? ¿de qué? lol se ha visto la cara de Sergi jajaja lo tengo delante que me pega oh corre, 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 corre lol, lo ha pasado por delante mía lol, qué suerte he pasado por delante de... 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 de 3 personas corre, Toni, corre corre, Toni, corre no... jajaja corre, Toni muere muere, Toni muere bueno no sé que eres en la ronda roja Si, pero ahora tendrás que encontrarme Tienes 34, 33, 32, 31 segundos No, no, si ni siquiera has aparecido, ¿sabes? Yo tengo menos ¿Qué das tú? ¿Qué das tú? ¡Lol! ¡Me he caído un agujero! No puedo salir, estoy con uno aquí Soy una flechipolla Soy una flechipolla ¡Lol! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Lol! ¡No puedo, yo me he cerrado un agujero, no! ¡He ganado! ¡Mira, un Minion! ¿Un Minion? ¡Oh! ¡Grande! ¡Caro! ¡Grande! Minion grande ¡Caro, 4, 8, 2! ¿Cuatro, 8, 2? Se llama caro 4, 8, 2 ¡Lol! ¡Venga! A ver cuántas metemos ahora, las cuatras también No, es muy caro ¡Cuesta cuatras! ¡Caro cuatras! ¡Cuenta cuatras то 182! Por eso pone caro ¿Ya has metido a las 4? Si ¡Ahí quieres! ¡Oh! ¡Había una por fuera! ¡El Minion! Lola, ahí está el de... El de Sao ¡Oh! ¡Soy un Joque! yo soy una biblioteca y donde se pone en la biblioteca en la librería yo soy un yunque y como una esquina y un yunque me voy a colocar yo en la otra esquina como me puedo hacer para meterme debajo de una cosa debajo de una cosa no se como que debajo de una cosa no puede que pena me da que nuestro amor se esté muriendo así lo digo yo lo que estaba lo la matado a uno de los de los de los aquí hay dos bloques de árbol puesto encima de uno al lado del otro que yo tengo uno aquí y aquí hay dos bloques de árbol puesto encima de uno al lado del otro no es que yo tengo uno aquí justo ajá ajá es que hay tres creo que no se podía subir en mi yunque ah bueno entonces yo creo así donde estás espete voy a volverme en la sala donde hemos hecho la partida si 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 por aquí tiene que estar por aquí me ves a ver donde tu eres la nube roja que te he dicho ahí se te ve mucho luego lo has matado me cago en tu padre me he movido bueno bueno ya se ha ido donde estoy eras un yunque no? nooo que eras? en realidad no me acuerdo que me has dicho que un yunque no me acuerdo maldita sea mi memoria jaja me estoy pasando cerca te digo pues si veo tu nombre limoncio ah no no ah no ah el minion el minion el minion el minion el minion vamos el minion por del... hombre te veo hombre hombre amigo te veo jaja esto esto aquí no había esto no es NUL en serio muere Doni, en serio, que la... Me he mirado Voy por ti, voy por ti ¿Lol? ¿Me cago en? He hecho tan frío y he vuelto Pues espérate, un momento que va a terminar El vi va a terminar en tres En dos, en uno En cinco, cuatro Tres, dos